¿Es una tienda nueva? Sí, yo tengo mucha gente con ustedes también. Un beso, la nueva compañera Camila Yavier. ¿Dónde está? 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 Voy a buscar. ¿Dónde está? 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 La paz es la justicia, la justicia es amor. Y el amor es todo lo que quiero yo. Suma tu alegría y resta tu verdad. Multiplica a los amigos y no te olvides de la paz. La paz es amor, la paz es amistad. Deja la letra. Y vamos a jugar. En libertad. ¡Felicidades de la paz! ¡No pulses aquí! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Venga! ¡Venga, dos y tres! Gracias por ver el video.